¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Al Video Remix, exclusivo. Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente. Para que gocen de altura los lobos y las muchachas. Mezclado con sabrosura, guapacha y chayaracha. Yo quiero ir resonando a mar, sigue la tumbadora. Oye, que rechina en la maraca, si las trompetas ahora. Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente. Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ay, nada más, caballero, yo quiero mi ritmo. Mi ritmo, 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 ritmo sabroso y caliente. Ay, nada más, caballero, yo quiero mi contundente. Para que goce la gente.